La vida es mi alegría, se va a sentir, se va a dormir No es que vea el amor, nada mejor de mi niña Pero hay un dominar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo lo que hay es que no te lo creas Aunque a estas dudas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy es un sueño, recuerdo, se caen puras escaleras Y cantar a las esquinas, las dudas se van, pero el suelo no te pesa Sueños de animación, un hotel de carretera Y unas cosas de lluvia, que cuando en esta maldad Vuelan con el conchón ¡Gracias! ¡Gracias!